La gestión que lidera la alcaldesa Ana Kobayashi Kobayashi, continúa con la obra Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad en la Avenida Circunvalación Este, con el objetivo de embellecer la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Entre los avances, viene trabajando el afirmado de la vía, motivo por el cual vecinos y transportistas expresaron su satisfacción por la obra y felicitaron a la primera autoridad de DIL por trabajar para hacer que su deseo de ver mejorada la zona se convierta en una realidad. Las pistas en esta zona impulsarán el comercio, mejorará la calidad de vida y beneficiará a los transportistas de nuestra localidad. Demos gracias a la alcaldesa que está haciendo, para menos el tránsito se está habilitando. Como esta ya una cuadra se llevaba entero y menos más, gracias a Dios, se está haciendo realidad. Y así es que se sigue haciendo todo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!